que muchas personas en Nuevo León ubican comunismo o morena, y cuando les preguntas, oye, ¿qué es el comunismo? Todo el mundo te dice, los programas sociales. Bueno, los programas sociales en Estados Unidos es el país que más programas sociales tiene en el mundo, para que sepas, lo que se gasta, simplemente en la pandemia a cada ciudadano le estaban dando 1.200 dólares, ¿no? Y si Estados Unidos da dinero, es programa social. Si el gobierno federal da dinero, es regalar dinero. No entiendo, ¿ah? Esta dinámica, ¿no? Entonces, acaba de salir en el periódico El Norte que Samuel García está subsidiando el transporte. Yo no estoy en contra de que subsidie el transporte, te lo aclaro. Pero una semana antes decía, Samuel subsidia transporte, rescata algo así, rescata los camiones, ¿no? Perfecto. Una semana antes decía, gobierno federal sigue subsidiando la gasolina, va México a la ruina. O sea, a ver, ¿cómo un subsidio, si lo aplica Samuel está bien, pero si lo hace el presidente está mal, cuando el presidente tiene los excedentes petroleros por la guerra de Ucrania? Eso, las personas no alcanzan a poderlo discernir, porque pues no tienen ellos, porque la obligación de estar revisando que cuánto vendemos de petróleo, cuánto importamos de gasolinas, etcétera. Entonces, yo lo que hago es generar un vínculo con el ciudadano, tratando de explicarlo en términos muy coloquiales.